Y ella fuera bailando y no verán que buena que es. ¿Cómo le haces para no caer en esa tentación? En oportunidades a lo mejor hay cosas que no quiero tolerar. Ella tiene 40 años, yo pensé que tenía 20 y pico como yo, porque aparenta muy joven. Desde que llegó a la segunda temporada de La Casa de los Famosos, el bailarín español Tony Costa ha sido noticia. Él ha revelado datos bastante jugosos de su vida privada. Y como era de esperarse, esas declaraciones nos han llamado muchísimo la atención. Ella se pone cara desde que era niña. Y a Laia, mi hija, igual. Ya se hace su costumbre de su cremita. En la mesa caliente empezaron a sugerir que es muy probable que Tony aún no supere a Adamari López. Y es que dicen que Tony habla más de Adamari que ni de su pareja actual, Evelyn Beltrán, mejor conocida como La Bichota. Ella estuvo embarazada y no tiene ni media estría. Ha bajado de peso y no tiene estrías. Evelyn, por su parte, no se quedó callada y lanzó algunas indirectas en redes sociales, dando a conocer qué opina al respecto. En esta ocasión, Tony reveló cuál es el secreto de Adamari para verse tan espectacular a sus 51 años de edad. Acaba de bañarse crema, pero se embadurna. Y la cara hace sus tratamientos y tal. Entonces, pues sí, es importante cuidarse. Tras ver esta conversación de Tony Costa, varias de las conductoras sostuvieron que Tony parece que no se puede sacar de la mente a Adamari. Y es que ya van varias ocasiones en las que el bailarín revela algunos detalles de su relación o ex-relación con Adamari. Antes pues uno estaba más pendiente de la nena. Ahora tenemos tiempo de estar uno pendiente de uno mismo. Alex estuvo de acuerdo en que Tony habla mucho más de Adamari que de Evelyn. Giselle, por su parte, se dijo hasta la coronilla de que Tony siempre estuviese hablando de la conductora, que mejor hablará de otro tema. Por otra parte, Verónica Bastos le aconsejó a Tony que mejor no hablara tanto de su ex-pareja, porque luego Adamari podría sentirse incómoda. Sin embargo, la que de plano se ganó el premio por sus comentarios fue Mirka de Llanos. Con sus propias palabras, ella mencionó. Yo creo que Tony todavía sigue enamorado de Adamari. Si yo fuese su novia, estaría insultadísima, porque habla más de la ex que de ella. Mandando una enorme indirecta a través de redes sociales, la bichota. Ella escribió un comentario que decía que nada ni nadie te quite nunca tu paz. De esta forma, Evelyn nos quiere demostrar que a ella le vale un cacahuate. Lo que digan de su novio, de Adamari y de ella. Y es que tal vez Evelyn piensa que simplemente dicen esos comentarios para generar polémica y así generar mucho más rating. Pero esto no quedó aquí. La actual pareja de Tony Costa publicó una frase que también podría estar dedicada a aquellas personas que le quieran hacer mal a su imagen. Y que únicamente desean manchar su personalidad. Además, Evelyn Beltrán también hizo hincapié en que lo único que importa es la opinión de aquellas personas que realmente te conocen. Si fulanito y menganito dicen que eres una tal, ¿por cuál? Pues a ti, ¿qué? Ni siquiera te conocen en realidad. Este fue el Muro de la Fama. Dale like. A este video suscríbete y síguenos en Facebook. Pero antes de que te vayas, ¿qué te parece si checas este siguiente video? Estoy segura que te va a encantar. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye. Bye.